Música Leonardo Añe desde las gradas Francisco Beltrán desde las gradas Luba Caibo desde las gradas Y amigos fanáticos, nosotros estamos de regreso en Desde las gradas Y en esta oportunidad nos acompaña el grande Liga Venezolano William Cañate, William bienvenido a Desde las gradas En esta oportunidad te vemos desempeñándote como técnico del béisbol de pequeñas ligas ¿Qué se siente? Hablarnos de la experiencia que puedes aportarle a todos estos jóvenes Con tu experiencia de grande Liga, tu experiencia de campeonato del mundo Por supuesto en el mejor béisbol de este planeta Bienvenido a Desde las gradas Bueno, antes que todo, buenas tardes Contento de quedar campeón en el equipo infantil que va a representar a Venezuela En verdad para mí es un orgullo ya que es la primera vez Que soy técnico de un equipo de una categoría infantil Y le doy las gracias a los muchachos porque en verdad hicieron un buen trabajo Y ahora vamos a representar a Venezuela en Ecuador Y con el favor de Dios de ganar en Ecuador para ir para el mundial que es en Willesport William, haznos una comparación de esa experiencia cuando ganaste con el equipo de los Blue Jays En las grandes ligas, cuando te llevaste el campeonato del mundo Y la victoria que obtuvo Luz Maracaibo para representar a Venezuela en este campeonato nacional Y por supuesto ir al latinoamericano en Ecuador La diferencia de las emociones entre lo que fue ganar una serie mundial y ganar con estos niños infantiles Bueno, la serie mundial yo creo que es lo máximo que hay Con más de 60.000 personas yo creo que es otra etapa Y eso es de otro mundo comparar una serie mundial Con unos juegos nacionales aquí en Venezuela que es Maracaibo Que también es emocionante Ya que son niños que merecen ganar Pero yo creo que la serie mundial es de otro mundo Es una cosa que lo ven a nivel mundial Es demasiado emocionante Para la comparación de los niños Pero en verdad aquí también me alegré Ya que fui era técnico de la selección Y me sentí contento Y me acordé cuando quedé campeón con Toronto William, un mensaje para todos los fanáticos que nos están viendo Que te han seguido durante toda tu carrera Y se van a alegrar muchísimo viéndote, aportándole y devolviéndole al béisbol Todo lo que el béisbol te dio a ti en tu vida como profesional Un mensaje para todos ellos Bueno, un cordial saludo a todas las fanaticadas de aquí de Maracaibo Que nos apoyen en nuestro béisbol Y que apoyen a la selección infantil que va para Ecuador Y nos traigamos el título allá de Ecuador Para ir para el mundial Bueno, esperemos que sí, William Deberá ha sido un placer tenerte en nuestro programa Y nosotros continuamos con más Desde las Gradas Leonardo Añez desde las Gradas Francisco Beltrán desde las Gradas Luz Maracaibo desde las Gradas Y amigos fanáticos Nosotros continuamos en Desde las Gradas En esta cobertura que estamos haciendo De lo que son los muchachos de Luz Maracaibo Esta selección que va a representar a nuestro país En el latinoamericano A llevarse a cabo en Ecuador en los próximos meses Y nos acompaña en esta oportunidad Andrés González Andrés, aparte de ser el receptor del equipo de Luz Maracaibo También juega la primera almohadilla Andrés, bienvenido a nuestro programa Hablanos un poco acerca de la experiencia De compartir en este equipo Es tu primera experiencia en lo que es el béisbol organizado El béisbol de pequeñas ligas ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes ahora luego de que sabes que puedes ser campeón? De hecho son campeones de lo que es el campeonato nacional ¿Cómo crees tú que ha cambiado tu actitud? ¿Cómo ha mejorado tu confianza luego de esta victoria? Bienvenido Buenas tardes, gracias por hacerme esta entrevista Me sentí muy bien Porque es primera vez que estoy en Luz Maracaibo Entonces quedamos campeones en la primera selección que agarro Es un honor representar a Venezuela No me imaginé que quedáramos campeones El último out fue lo mejor que pasó por mí en esta temporada Hablanos un poquito acerca de ese último out De esa experiencia, de ese partido Me cuentan todos los niños que estaban abajo a tres carreras Pero remontaron el score y se llevaron por supuesto el campeonato a la postre Hablanos un poco acerca de esa experiencia ¿Qué sentías tú cuando estaban perdiendo? ¿Y cómo fue esa sensación de hacer la carrera de irse arriba? Y por supuesto realizar el último out para llevarse al campeonato El primer inning comenzamos perdiendo por tres carreras a cero Y nunca bajamos la cabeza Yo animaba el equipo, hay unos que estaban desanimados Que íbamos a perder Y yo le dije, no, no vamos a perder La pelota es redonda y vamos a irnos arriba Vamos a remontar Y Jairo Fontalo fue el que anotó la última carrera Para irnos cuatro a tres para ganar Ahí yo salí del logado Y no se podía salir del logado Entonces yo salí a recibir a Jairo Quedamos campeones, dije Háblanos un poquito también acerca de ese trabajo que haces como receptor ¿Qué te dice el manager? Tú eres el que está de frente al terreno Tú eres el que tienes que ordenar Todo lo que es los jugadores dentro del terreno ¿Qué te dice tu manager acerca de esa actitud que tienes que mantener? Me dice que confíe en mí mismo Que relaje al pitcher O sea, que lo regañe Pero positivamente O sea, que lo anime Que yo tengo la jugada de frente Que indique la jugada Por supuesto Un mensaje para todos esos fanáticos que te están viendo Por supuesto, tu familia incluida Todos tus compañeros del colegio Bueno, para que te apoyen Apoyen esta selección Que ahora se viste del tricolor venezolano Se viste, me imagino que de vino tinto también Para representar a nuestro país en Ecuador Un mensaje que nos apoyen Que apoyen al equipo Que en vez de estar en su casa aburrido A cualquier deporte Que a cualquier deporte les da salud Muchas gracias Andrés De verdad ha sido un placer tenerte en nuestro programa El mayor de los éxitos en Ecuador Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Y amigos fanáticos Eso ha sido todo por esta semana No nos queda más que despedirnos E invitarles a que nos sintonicen nuevamente La próxima semana Cuando estaremos trayéndoles más De la actualidad del deporte nacional e internacional Solo aquí Desde las gradas Este programa fue presentado por Barbero Manuel Esteves Centro Comercial Zambil Peluquería Gaetano Silva Piel Láser Unidad de Dermatología Cirugía Dermatológica Y Láser De la mano del Dr. Silvio Silva Policlínica Maracaibo Consultorio Número 15 Planta Baja 0261-700-515